Hola, 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 hola ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a un nuevo video de ASMR ASMR ¿Qué tal? ¿Cómo están? 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 Bueno, en el video de hoy, en el video de hoy vamos a... Vamos a hacer un poco de speed painting Speed painting Hace mucho que no hago un video De ese tipo Así que Vamos Vamos, vamos, vamos a empezar No te olvides por favor De dejar tu like, comentario Suscribirte y activar la campanita De notificaciones para que te avise La próxima vez que hayas subido Un nuevo video Así que por favor Ponte cómodo, ponte cómoda Que vamos a empezar Por aquí Eso es, por acá Por acá No te olvides porque no te olvides Ponte cómoda ¡Vamos! ¡Vamos! Eso es. Un poco por acá. Por aquí. Eso es. Mejitos. Esforza. Un poco por acá. Un poco por acá. Un poco. Un poco más. Un poco otro. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Eso es, eso es, eso es Les cuento que hoy fui al gimnasio Hoy fui al gimnasio y me tocó hacer piernas Sé que el video es netamente speed painting, pero quería contarles un poquito sobre video Hoy fui al gimnasio e hice piernas después de hace mucho tiempo Ahora no puedo ni caminar bien Pero bueno, me gustaría saber en los comentarios cuántas veces a la semana entrenas o te ejercitas Yo trato de entrenar tres veces por semana Ok, no te muevas por favor, no te muevas Eso es No te muevas Así es, así es bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Eso es Ok, ahora, 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 ahora Voy a usar una brocha Una brocha, una brocha, una brocha Para poder esparcir Toda la saliva que está Aquí en tu carita Sí, yo sé, yo sé que puede ser Un poco asqueroso Para algunas personas, pero Es parte del speed painting, así que Por favor, no te muevas No Un poco por acá Por acá Por acá Eso es Por acá Por acá Un poco por Dos mejillas por acá La otra La otra Tu frente Tu nariz Tu barbilla Eso es Ok Ahora vamos a difugnar Por acá Por acá Eso es Eso es Ok Esto es Un poco por Y Un poco por acá Es Un poco por nada Eso es ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes mucho mejor? Que bueno Me alegra 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!